Hola, yo soy Chef Anthony. Bienvenido a Nightmare's Kitchen. Ahora dos cocineras están cocinando para el premio de un dólar. ¿Ellos pueden tomar el desafío? Hola, me llamo Melissa Cardona y yo tengo 18 años. Estoy aquí porque mi familia necesita un dólar y mi familia es pobre. Cuando yo ganar un dólar, mi familia será feliz. Hola, me llamo Taylor. Yo tengo 15 años. Yo estoy aquí hoy porque yo me gusta cocinar. Yo estoy aquí porque esta dólar me ayudará a empezar mi nuevo negocio también. Empieza cocinando en 3, 2, 1, ¡Cocinó! Tú tienes que el bistec encima la hornea. Tú vas a ganar el bistec. Tu bistec necesita el perfecto. Él está muy molesto y estaba gritando como no hay mañana. Juntando esta competencia fue probablemente la peor idea de mi vida. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No! Estos son buenos, pero yo no soy realmente un chef. Yo justo quise a como estos dos. Mi experiencia en Nightmare's Kitchen estaba muy loto y Chef Johnston estaba hablando mucho y también gritando mucho. Mi experiencia en Nightmare's Kitchen fue interesante. Yo no haré este de nuevo. Yo no haré este de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!